En el Eterno Yahshua, iniciaré la administración. Padre Eterno, enmudece, por favor, cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gavaya, nuestro Mesías, omén, ve omén. Siéntense, por favor, amados. Soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, de la Keylago Soy Paz, en Tehuacampo, en la México. Van a ir apareciendo los libros en su pantalla, en varios idiomas, son varios títulos. Todo el material es gratuito. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos. Todo el material es gratis, puede darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el video, porque es importante, sí. Denle me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Todo lo que son libros, audios, videos, todo, todo es gratis, todo es gratis. La misión que me dio el Eterno es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es el nombre de Yahweh que nos des más luz. Yash HaMashiach, para hacer luz a los que te quieren seguir. Omen, ve omen. Muy bien. Bueno. Amados precios, miren. El tema del día de ayer es bastante fuerte. Quiero comentarles esto. Miren, hay tantas cosas que comentar. Miren. Las orcas se están volviendo locas. Es decir, las ballenas, hay ballenas cobrovadas, hay ballenas asesinas que le llaman orcas. Son ballenas orcas. Ahora, antes las orcas se acercaban a los botes de así tipo como delfín, porque es un delfín grande, por así decirlo. Y los acariciaban las personas de los botes. Ahora no. Ahora no. Pongan atención a lo que voy a decir. Es muy importante. Ahora, muchas orcas están embistiendo los botes de los pescadores hasta voltearlos. Entonces, algo está pasando. No es normal lo que está sucediendo. Y van a ver cómo, de una manera especial, el Eterno. No creas que va a ser cosa falsa, porque ahora hay muchas cosas falsas, ¿no? Bueno, el Eterno va a ser que emerja el monstruo marino. Y eso va a ser despuesito. Falta nada más un par de meses. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y eso vas a pensar con tanta confusión que hay, que es el rayo azul, que sí, esto. No, eso sí va a ser real. Yo voy a estar, si el Eterno me presta la vida, sí, informando de todo esto. Pero vienen cosas que jamás imaginamos. Recuerden, las próximas fiestas son las últimas fiestas que guardaremos antes de que aparezca el anti-Mashiach, la bestia. Ya su anti-Mashiach la reprenda. Por lo tanto, todos a los pactos. Recuerda, el pacto es el Shabbat. Es señal, pacto, mandamiento. Y la Brit Milá, el pacto de la circuncisión en los hombres. Hay un audio que le titulé, un video que le titulé Brit Milá. ¿Sí? Y hay, en los estudios bíblicos, en los estudios de la Torá, hay un audio que le titulé Shabbat. Para que tú veas qué es el Shabbat. Váyanse comunicando porque yo les hagan tevilá también, inmersión en agua. Rápido, hermanos, ya no falta nada. Pues cuando una persona se le pregunta, ¿estás en los pactos? Dios, no se le está preguntando si ya hizo liberación demoníaca. Eso es obligatorio, lo dice Yahshua. ¿Sí? Sino el pacto es el Shabbat y la Brit Milá. ¿De acuerdo? Claro que hay que cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Así lo dije porque hay muchos nuevecitos. No se espanten los religiosos. Los mandamientos del Todopoderoso. Bueno. Ahora. Voy a iniciar con este tema y abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Perfecto. Y busquen el verso 21. El tema se titula ¿A quién prefieres? Con todo lo que yo dije, que va a estar el carnero, Júpiter de un lado, Cetus, ya es como se arrependa, abajo, la luna y los peces, si recuerdan todo lo de ayer, si no, repasen el tema. Tú tienes que decidir hoy a quién prefieres, a Yahweh o al diablo. Ya es como se le reprenda, pero tienes que tomar esa decisión ya. Al Eterno le gusta que tomemos decisiones rápidas, efectivas. No le gustan los titubeos. Veamos Primera de Reyes 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle. Y si bad, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otra versión dice, y el pueblo cayó. O sea, guardó silencio. ¿Cuándo claudicaréis? Claudicar es una palabra médica, que tiene que ver con cuando una persona tiene por algún accidente, alguna situación, una pierna más corta que la otra. Y entonces va y viene, etcétera, etcétera. Por eso es una situación médica. Y que con todo cariño y respeto lo digo por los enfermitos que tienen esos problemas. Pero en el pensamiento no tenemos que claudicar. Hay un tema que le titulé a veces arriba, a veces abajo. Vean ese video, está interesante. Ahora, este tema lo hice hace muchos años. Le platicaba yo ahorita a los hermanos. Y la hice con una letra muy chiquita. Entonces me voy a acercar un poco más el atril. Para poder ver mejor la letra. Porque la hice con la letra muy chiquita hace muchos años. Pero concuerda muy bien con el tema de ayer. El Eterno es perfecto. Si me dio un tema hace 10 años, el Eterno permite que lo embone yo en un tema como el de ayer. Bueno, ¿a quién prefieres? Vamos a empezar por puntos para que vayan anotando. Si son muy rápidos en la escritura, qué bueno. Y si no, después van a revisar el video. Una vez que ya esté subido a YouTube, y van a ir anotando punto por punto, porque es muy importante este tema. Mucho, muy importante. Número uno. Las leyes de Yahweh, de Elohim, fueron dadas para nuestra protección. Anótalo. Las leyes de Elohim fueron dadas para nuestra protección. Hoy veíamos en la parasha que el que guarda el pacto será guardado. Es decir, tendrá compasión el Eterno. Y ahorita lo acabamos de volver a leer en los Salmos. Sí, el Salmo 123, pidiendo compasión del Eterno. Entonces, no dudes que si tú guardas los pactos, estás en los pactos, ya expliqué que son los pactos, el Eterno te va a guardar. Por eso es muy importante. No estoy loco. El Eterno va a reconocer quién es su pueblo, quién guardó los mandamientos que mandó, quién guardó los pactos que él dijo. ¿De acuerdo? Ahora, punto siguiente. El tiempo es para hacer uso de él, no desuso de él, no desperdiciarlo. Ya les había comentado que en mi mente no está esa idea que dice mucha gente, voy a matar el tiempo. O sea, como si no tengo nada que hacer, voy a estar de ocioso, papando moscas. En el caso mío, nunca lo he hecho, yo creo que desde bebé. Entonces, el tiempo es para hacer uso de él. Y hay que hacer un buen uso del tiempo. Ahorita voy a llegar al centro del tema. Como punto siguiente. Nadie puede eximirte de esta responsabilidad. ¿Cuál? Que las leyes de Elohim fueron dadas para protección y que el tiempo es para hacer uso de él, no desuso, no malgastarlo. Entonces, nada ni nadie puede eximirte de esta responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad como ser humano, ahora ya como hijos del Eterno, y los amigos y amigas apurense a entrar a todos los pactos. Entonces, nadie puede eximirte de esa responsabilidad. Es una responsabilidad, guardar la Torah y hacer buen uso del tiempo. Punto siguiente. Elohim te crió eterno. Sea para salvación o sea para muerte eterna. Elohim, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, te crió eterno. Sea para salvación o sea para muerte eterna. Entonces, si Elohim te crió eterno, tú vas a elegir a quién prefieres. Si vida eterna en Yahshua Mashiach o muerte eterna con Hasatán. El día de ayer, al estarles yo dando el tema, venían tantas ideas, pero no puedo yo dar todo de una sola vez, porque si no, esto es bastante fuerte. Es decir, las mitologías, quiero hablarles tantito de eso, las mitologías, de los minotauros, de todo eso, todo eso existe, no son mitos. Aunque se dice mitología, porque los demonios, al tener relaciones con las mujeres, algunos conservaron parte del cuerpo de un demonio y parte del cuerpo de un animal, parte del cuerpo de un chef, como tal que son, de demonios. Por eso realmente son monstruos, como lo vimos ayer en las diapositivas que presentamos. Entonces, tú vas a elegir a quién seguir hoy. Punto siguiente. La respuesta que das a todo lo que tú percibes depende de ti. Yo percibo algo y va a dependir de mi voluntad la respuesta que yo dé a ello. Un ejemplo tan sencillo, por favor, un ejemplo tan sencillo, hermanos. Si a mí, yo estoy viendo un programa serio de televisión y me meten comerciales impuros, va a depender de mi voluntad si yo decido ver eso o no. ¿Sí? Entonces, la respuesta que uno da a todo lo que percibe depende de uno. Tenemos fuerza de voluntad, tenemos libre albedrío. Por lo tanto, es tu mente lo que determina tu percepción de ello, si lo captas o no lo captas. Capta todo lo bueno, capta este tema porque es la palabra del Eterno. Empezamos con una cita bíblica de 1 Reis 18. Todo lo que sea malo, no lo percibas. Es decir, tú lo percibes porque eres un ser humano y lleno de Ruajacodes y ya tienes el Ruajacodes, el Espíritu Santo como tú lo conociste. Pero de ti depende si consientes que eso entre a tu mente y se albergue y te domine. Yo no permito eso. Mi rey es Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, punto siguiente. Elohim es el Todopoderoso. Él no duda de sí mismo, pero tú sí. Tú has dudado de ti mismo, sobre todo los que dicen ¿entraré al pacto o no? ¿Guardaré el Shabbat o no? Elohim no dudó en darnos su Torah porque es el punto número uno. Las leyes del Todopoderoso sirven, fueron dadas para nuestra protección. ¿De acuerdo? El no adulterar es una bendición porque es protección. El no fornicar, el honrar al padre y a la madre, guardar el Shabbat, que ese es un pacto, etc. Entonces, Elohim no duda de sí mismo, él no duda porque él es perfecto. Él es tres veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él no duda de sí mismo. Pero cuando uno duda de sí mismo, cuidado. Sobre todo refiriéndose a las leyes del Todopoderoso. Punto siguiente. Elohim todo lo conoce. Él es omnipresente, omnisciente, tres veces santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Elohim todo lo conoce y lo comparte. Lógico, no nos comparte todo de quién es él, su plenitud, su majestad en los cielos, porque si no, moriríamos. Si Moisés se tenía que poner un velo, etcétera, para cuando bajaba a hablar con los hijos de Israel, etcétera, 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 ¿qué no será? ¿Qué sería si el Eterno se nos presenta con toda su plenitud? Por eso Yahshua, sí, la palabra, tuvo que tomar un cuerpo humano. Ahí lo entendemos claramente y por eso lo pudimos ver y lo percibimos. Bendito es el Abacadós. Ahora, él comparte con sus hijos, es decir, yo decía que todo lo conoce Yahweh y él comparte con sus hijos cosas especiales como lo que yo hoy meditaba en la mañana orando Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Aleluya, como lo de ayer se dan cuenta y la gloria sabemos que es para el Eterno, eso es claro. Entonces, él comparte con sus hijos secretos que a los demás no son revelados. Ahora, punto siguiente, nada hay más grande y eso lo hemos entendido que el amor de Yahweh. nada hay más grande, nada. Entonces, tomemos de ese amor. Si tú hubieras un ejemplo muy burdo, que te ofrecieran una sandía de este tamaño y te ofrecieran una sandía de este tamaño, ¿cuál escogerías? ¿La grande o la chica? La grande, ¿no? Cualquier inteligente escogió lo grande. Bueno, entonces, si nada hay más grande que el amor de Yahweh escoge el amor del Padre Eterno, del Padre Santo, del Abacadosh. No escoja las migajas que ofrece el diablo. ¿A quién prefieres? Así voy a ir haciendo la pregunta para que se vaya sentando qué tema es el que se está compartiendo. Ahora, punto siguiente, por lo tanto, si mi voluntad es grande, entonces yo tomaré lo grande. Si mi voluntad es grande, yo tomaré lo grande. ¿Sí? Es como si alguien tuviera una voluntad pequeña, va a tomar la sandía pequeña. Pero yo tengo una voluntad grande y estoy seguro que muchos de ustedes también, aquí en Ahayot, ¿sí? Entonces tomaríamos la sandía grande. Bueno, ¿por qué tomar las migajas del diablo que va a llevar al infierno? Es un mentiroso, un farsante, eso dice Yahshua, el padre de la mentira en Juan 8, se ha explicado eso. ¿Por qué tomar eso? Vuelvo a repetir, si mi voluntad es grande, entonces nada externo, nada externo a mi voluntad puede alterarme. Anótenlo así. O nada externo puede afectarme, porque mi voluntad es grande. Así como muchos tienen la voluntad muy grande para levantarse de madrugada y hacer ejercicio físico para estar en condición o para presumir, ¿verdad? Ellos tienen voluntad para eso. El ejercicio no es malo, ya lo dije, Pablo lo dice, pero que el ejercicio aprovecha para poco. Entonces, si ellos tienen voluntad para eso, ¿cuánto más para orar de día, de noche, de madrugada, de la tarde, de todas horas platicar con el rey? Vuelvo a repetir este punto porque es importante. Si mi voluntad es grande, ¿sí? Nada externo puede afectarme o puede alterar el amor que yo le tenga a Yahweh. Punto siguiente. Todo esto es importante porque al estar en el ojín, en Yahweh, entonces se abarca mucho, se abarca mucho, y entonces el eterno ve que una persona lo busca en segunda de crónicas 16, 9 porque los ojos del eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Nada más anoten la cita, segunda de crónicas 16, 9 porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra, aleluya, para mostrar su poder a los que tienen un corazón perfecto para con él. Muchos han visto este verso como, entonces yo voy a amar mucho al eterno para tener poder, eso ya no cuenta. No, debe ser voluntad propia de buscarlo día y noche, orar, clamar, gemir por los demás. ¿De acuerdo? Entonces el eterno nos empieza a usar a hacer liberaciones demoníacas, a que oremos, en el nombre de Yahshua se van los demonios, y a que oremos y se sanen los enfermos, y la voluntad del Abba, en el nombre de Yahshua, a poder ministrar su palabra y que las almas se arrepientan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, voy a pasar este punto, este tema lo hice por puntos así, pero van a ver cómo vamos a llevar al núcleo, vamos a llegar al núcleo del tema. Tú debes creer todo lo que yo he platicado ahorita porque te he dado citas bíblicas, entonces te vas a dar cuenta, tú te das cuenta hasta qué punto casi todo depende de ti, todo depende de Yahweh, pero todo lo que tú puedas lograr en esta vida para servir a Yahweh, casi, no todo, casi todo depende de ti, sobre todo de la fuerza de voluntad, y es ahí cuando dice el mandamiento, el primer mandamiento, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿qué es eso? Con toda mi voluntad, ¿sí? La voluntad de hacer las cosas, de llevarlas a la práctica. Punto siguiente, cuando la paz mental se vea amenazada por algo, entonces tú te tienes que hacer una pregunta, vuelvo a repetir esto para que les dé tiempo de anotar, cuando la paz mental se vea amenazada, amenazada, perdón, tú tienes que preguntarte algo, ¿ha cambiado el ojín de parecer con respecto a mí? Esto es muy importante, es de demasiado peso, no es una recta final hoy, pero es como si lo fuera, tú tienes que hacer una pregunta, si ya no tienes paz, la paz que tenías, porque él nos da shalom, otra cosa es que andemos corriendo por el trabajo y eso, eso se llama estrés, y dentro de poco les voy a dar un tema, porque lo han pedido mucho sobre el estrés, nos va a servir espiritualmente en el alma y en el cuerpo, pero bueno, entonces si la paz tuya ha sido alterada, tienes que preguntarte esto, ¿ha cambiado el ojín de parecer con respecto a mi persona? No tú hacia él, no, 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 ¿ha cambiado Yahweh de parecer con respecto a mi persona? recuerda que a Sansón se le fue el Raja Códice y cuando necesitó la fuerza en el momento más peligroso no tenía con qué defenderse, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer con todos los conceptos que yo te he dado hasta ahorita? Aceptar la voluntad de Yahweh, ya lo ministré ayer, eso lo oramos en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hágase tu voluntad, nosotros tenemos que tener voluntad, si él tiene voluntad y su voluntad es perfecta porque es tres veces santo, nosotros tenemos que tener una voluntad muy grande, hermanos, ¿sí? Ahora, la voluntad de Yahweh es infinita, es inmutable, él es el mismo de ayer, hoy y siempre, él es el que es, el que era, el que ha de venir, Yahshua, entonces, ahora atentos a lo que voy a ministrar porque tiene mucho peso, pensemos entonces con todos esos conceptos que yo acabo de dar, pensemos ahora esto, vamos a ver, vas a poner, bueno, en una misma lista si quieres, o si no, pon una lista a la derecha, otra a la izquierda, como tú gustes, lo que dice Yahweh y lo que dice el ego, he ministrado mucho sobre el ego pero no lo suficiente, hermanos, porque el ego fue el responsable, la causa de la catástrofe del pecado de Adán y Eva y de que apareciera la muerte en la tierra y todo ese desorden, entonces, a ver, lo que dice Yahweh y lo que dice el ego, bueno, si tú comparas lo que dice Yahweh y lo que dice el ego, el punto número uno es que son totalmente opuestos en todo y es que el ego, sí, el orgullo es el pecado número uno porque es el pecado de Hasatán, él quiso poner y a su comisional reprenda su trono a los lados del norte, por eso sabemos que el trono de Elohim está al norte, entonces Yahweh, nuestro Elohim precioso por siempre y lo que dice el ego, son totalmente opuestos en todo, número dos, una lealtad parcial a Yahweh y al ego es imposible, eso es por lo que dije yo de no cavilar como dice el profeta Elías, si Yahweh es el ojín, seguirle y si Val es Dios, ir en pos de él, sí, entonces una lealtad parcial a Yahweh y otra la lealtad parcial al ego o al diablo es imposible, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Siguiente, los cimientos y por lo tanto los resultados son diferentes ¿cuáles cimientos? Yahshua Hamashiach dice el que edifica su casa en la roca ese no caerá y aunque vengan pruebas, tormentas, tribulaciones, enfermedades, crisis de todo tipo ese no caerá, eso es a lo que se refiere Yahshua. Los cimientos y por lo tanto los resultados son diferentes. Si alguien tiene puesto su cimiento de vida espiritual y física en los cimientos que pone el diablo esa arena eso se va rápido con cualquier tormenta pequeñita ya ni siquiera una tormenta una brisa siguiente la naturaleza de Yahweh si que ni siquiera podemos entenderla y la naturaleza del diablo son irreconciliables por eso el eterno va a mandar al lago de fuego a la bestia y al falso profeta y mil años después mandará a Hasatán que va a estar apresado mil años al lago de fuego y todos los que estén en el infierno entonces repito las naturalezas son irreconciliables que comunión tiene la luz con las tinieblas viene el príncipe de este mundo dice Yahshua yo no tengo nada que ver con él si ustedes van a ir buscando todas las citas de acuerdo bueno ahora punto siguiente las naturalezas de Elohim y del diablo de Yahweh y del diablo no pueden alternar entre ellos tú no puedes decir un día sirvo a Yahweh y otro al diablo un día sirvo a Yahweh y otra vez al diablo o un día sirvo a Yahweh y dos al diablo no no pueden alternar estas dos naturalezas porque la naturaleza de Yahweh es lógico de Yahshua es divina y la naturaleza del diablo es rebeldía total ya viste para donde van a ir los rebeldes el monstruo se los va a tragar es una bestia bueno siguiente tú debes ser fiel al padre eterno y no al diablo pero hay muchos que han escogido al diablo tú lo sabes mira cómo está el mundo entonces atención a esto serás fiel al padre que tú elijas serás fiel al padre que tú elijas anótalo y subrayalo con amarillo con marcatestos la gente está siendo fiel al diablo le ora al diablo le canta al diablo hacen sacrificios para el diablo se visten con playeras del diablo se hacen tatuajes del diablo son fieles a su dios y nosotros serás fiel al padre que elijas no puedes un día estar con la inspiración del espíritu santo el roja codés y otro día estar viendo pornografía verdad asquerosa en la televisión bueno en la pantalla que quieras eso no 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 hacerlo hago tanto énfasis en esto siempre de la pornografía porque no ignoramos las maquinaciones como dijo Rafa Shaul él se refería al no perdón pero hay muchas maquinaciones también no porque Pablo se haya equivocado no 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 porque él también menciona todos estos pecados sexuales bueno recuerda tú serás fiel al padre que hayas elegido y hoy con el tema de ayer y del día miércoles vas a elegir quién va a ser tu padre ahora punto siguiente tú concebiste al ego no el ego te concibió a ti porque antes del ego fuiste tú en la existencia aquí en la tierra entonces tú concebiste al orgullo no el orgullo a ti porque tenemos voluntad y el orgullo es el pecado de Hasatán entonces volvemos al punto anterior vas a ser fiel al padre que elijas punto siguiente la única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida o no voy a volver a repetir este punto la única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida o no si tú reconoces a Yahweh quien es Yahshua como señor y salvador pero cumple su palabra no solamente siendo oidores sino hacedores entonces la idea será que tú serás muy bendecido en todas las áreas de tu vida y tendrás la salvación reconociendo que Yahshua pagó por ti en el madero derramando su sangre preciosa pero si tú reconoces que el diablo es el que te da satisfacción de todo tipo y demás bueno ahí ya no hay nada que hablar repito la única fuente de conflictos es el problema de la autoridad reconocida uno si tú reconoces a Yahweh se van los conflictos si tú reconoces al diablo tendrás mil conflictos créanmelo créanmelo números que sigue el ego el orgullo no es honesto porque nace de pecado es pecado y todo lo que es pecado todo lo que es el enemigo el enemigo no es honesto no cuenta la verdad usa mentiras para engañar a la gente y crear pánico el ego no es honesto entonces tú te vas a mirar al espejo y vas a decir mi orgullo no es honesto he sido deshonesto pero no es el ego otra persona eres tú mismo eso es lo que hay que entender ahora punto siguiente el ego se oculta en el pensamiento y como la gente no se quiere arrepentir entonces ya lo ven como normal y todo se vuelve competencias en esta vida y orgullo y a ver quién gana esta carrera de autos y esta pelea de box y estas luchas qué es lo que entretiene a la gente en la televisión no los deportes pero no son deportes hermanos son competencias y eso es igual a ego y eso es igual a orgullo si quisiera uno tiene que hacer ejercicio pero para nuestro bienestar ¿de acuerdo? entonces el ego se oculta en el pensamiento y dice bueno no es que estoy viendo los deportes ¿cuáles deportes? es puro ego ¿de acuerdo? bueno punto siguiente tú fabricas esto ya tiene que ver con muchos temas que hablé sobre el ego pero tú fabricas mediante la proyección ¿qué fabricas? ilusiones falsas ¿sí? ilusiones falsas entonces tú te estás fabricando ilusiones falsas en sí los médicos se los digo así tal cual cada médico se cree el mejor del mundo los demás son unos tontos cada arquitecto se cree el mejor arquitecto del mundo los demás son unos tontos estoy hablando de no mesiánicos cada ingeniero o cada oficio carpintero plomero herrero balconero como se llama en tu país ¿sí? entonces se cree perfecto los demás son tontos no sirven para nada entonces tú fabricas mediante la proyección lo que quisiera hacer pero es ego es ego la verdad yo sigo aprendiendo como médico bueno de los libros que dejaron varios maestros que ya murieron porque todos mis maestros ya murieron permítame tomar un poco de agua en lo que ustedes anotan ahora Yahweh quien es Yahshua él es el creador de todo él es el creador de todo entonces yo acudo al creador de todo al que bendice al que hace brotar el pan de la tierra como cuando hacemos la oración Barujatá Donay Eloheno Melech Haulam Amotzi Lechim Nidhare al que hace brotar la vid para el vino el jugo de uva eso está en la biblia Barujatá Donay Eloheno Melech Haulam Bore Prijajafen bueno yo acudo al creador de todo para que ni de tonto me voy a acercar a alguien que fue creado como Hasatán y que cayó por orgullo pero hay orgullosos que lo siguen punto siguiente Yahweh quien es Yahshua Hamashia es luz yo soy la luz del mundo y luego nos dice ustedes ahora son la luz del mundo el ojín es luz yo me tengo que acercar a donde está la luz y por eso siempre tenemos encendida la menorada durante las administraciones no por acto de de buena suerte no no porque es una mitzvah un mandamiento si entonces el ojín es luz yo me tengo que acercar al que es luz aquel que me va a hacer tropezar para qué punto siguiente si Yahshua es luz entonces el ego es oscuridad porque está digamos inspirado por Hasatán pues no busque la oscuridad Yahshua Hamashia dice los que están en tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas y le dijo a Pablo tú serás mi apóstol para que vengan de las tinieblas a la luz admirable aleluya y eso es lo que se está haciendo en este preciso momento para cabo de Yahshua Hamashia ahora tú tienes que sacar a la luz si al ego es decir viniendo a la luz quien es Yahshua se va el ego entonces se va la falsa humildad se va la hipocresía se va la altanería el orgullo el mirar hacia abajo a las demás personas etcétera etcétera si claro entonces tú tienes que sacar o sea tienes más bien que traer al ego ante la luz y juzgarlo con la honestidad pero quien es el ego tú pues tú te tienes que juzgar ante Yahshua eso ya había explicado como dice la carta de Santiago de Jacobo vernos ante el espejo perfecto de la Torah y ver cuán reprobados estábamos o estamos y entonces hacer arrepentimiento que quede claro eso amado Sahin punto siguiente una vez que tú juzgas a tu ego y tú te juzgas a ti mismo dices que insensato o insensata he sido o si he sido con este ego me lo voy a quitar padre renuncio al ego en el nombre de Yahshua Mashiach de hecho los audios hermanos hermanas de liberación amigos amigas lo primero que pronuncio es para la renuncia de maldiciones yo renuncio al orgullo ¿se dan cuenta? ego a mi terquedad ego a mi desobediencia ego ¿sí? a la a la a no ser sumiso ego ¿se dan cuenta? vean los videos de liberación y empiezo por el ego porque es el pecado de Hasatán él quiso ser yashua Mashiach reprenda quiso ser estar en el lugar de Elohim puntos siguientes si si siguen ustedes estos consejos ya si una vez subido el video vuélvanlo a ver y vayanle poniendo paso vas anotando ¿sí? muchos hermanos luego que han venido me enseñan sus apuntes y yo me quedo muy contento admirado pues porque veo con qué dedicación hacen sus apuntes bueno una vez que tú lo juzgas al ego en la luz de yashua entonces tus miedos se van los miedos se van porque te das cuenta que son miedos infundados son miedos infundados y en la Torah de Yahweh y vamos a estar hablando mucho como se están poniendo las cosas dice el que guarde sus pactos Yahweh tendrá compasión de él ¿de acuerdo? entonces rápido entrar a los pactos punto siguiente ya te analizaste en el espejo perfecto de la Torah tú ves la insensatez del ego tus miedos se van ¿sí? porque son infundados ¿de acuerdo? y entonces viene algo muy importante ya no te acobardas dejas de ser un cobarde o cobarde no estoy faltándole respeto a nadie por favor entonces deja uno de ser un cobarde y dice en Apocalipsis 21.8 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos una persona que dice estoy a punto de entrar al pacto del Shabbat pero no porque esto y que el otro y que hice mi trabajo le falta fe y eso en la Biblia no por favor no vayan a pensar que lo estoy ofendiendo a algunos no para nada pero en la Biblia dice eso que la falta de fe es igual a cobardía tremendo tremendo es que tenemos que poner las cosas claras ahora punto siguiente el ego es falsa protección por eso la gente busca los talismanes la manita si fenicia que para nada sirve de acuerdo ni para rascarse es decir no salva nada de eso todo lo que son talismanes amuletos trae el billete de dólar todo eso no sirve para nada es una falsa protección como la de las imágenes del salmo 115 tienen ojos y no ven ya lo leímos apenas el salmo ojos no ven nariz y no huelen tienen boca pero no hablan no andan no sirve para nada la idea esta que es una falsa protección por el ego de no someterse al punto número uno que vimos que las leyes de lojín Yahweh yashua son para nuestra protección a ver vean el punto número uno si lo anotaron con eso empecé las leyes de Yahweh fueron dadas para nuestra protección si lo anotaron ya vieron el tema lleva un solo hilo no es que vaya yo de aquí para allá dando tumbos no entonces si tu ego te ha dado una falsa protección y te la has creído caís en la trampa del diablo punto siguiente si tú renuncias a todo lo que ya comenté que es malo y tomas lo bueno como dice la palabra tomar lo bueno desechar lo malo en este caso yashua te acompañará el malaje de Yahweh acampa alrededor de los que los teme los que temen y los defiende ¿está? si si está ¿de acuerdo? entonces yashua te acompañará por medio de sus benditos ángeles salmo 91 y no te faltará nada punto siguiente no estás solo como conclusión no estás solo punto siguiente haz caso a este llamado de parte de Yahweh a través de mi persona pero es el eterno el que te está hablando entonces haz caso fueron 23 puntos espero que todos los hayan anotado y si no después revisen el video otra vez vale la pena vale la pena hermanos ahora entonces a ver con todo esto uno se hace más consciente de la labor del roja acodes en nosotros la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado nos salva de acuerdo pero el roja acodes nos santifica si porque dice yashua el espíritu os recordará el roja acodes os recordará que nos recordará la torah lo que debemos de hacer vuelvo a repetir este punto porque es importante uno se hace consciente de la labor del roja acodes decimos ciertamente el espíritu de Yahweh está diciéndome que yo no debo de hacer esto y esto entonces no he caído de la gracia del eterno de acuerdo bueno ahora cuando una persona hace todos estos puntos anteriores y prefiere seguir a Yahshua y no al diablo tú te encuentras alegre con alegría sin jaz y con mucha alegría y otras personas lo notan si de acuerdo ahora es decir de manera consciente tú no suscitas alegría en otros a ver voy a hablar claro hermanos preciosos yo no suscito alegría en ti sino el roja acodes que mora en mí el roja acodes en ti hace esto para otras personas lógico es nuestra persona ya también pero antes llenos del roja acodes porque si no no se agradaría a nadie empezando a Yahshua Mashiach punto siguiente tú ves las reacciones de los hermanos y de las hermanas y de los que te buscan ¿verdad? o y de inclusive de las personas que no guardan Torah y entonces ellos notan algo diferente entre nosotros es el roja acodes a través de nuestra persona está hablándole a los demás entonces tú no tienes que poner límites en lo que puedes dar y recibir y voy a ir a un punto que es muy importante nadie se duerma no pongas límites en lo que puedes dar y recibir pero lo primero es dar ¿de acuerdo? por lo tanto a ver se dice se acepta no solo se recibe ¿sí? así aceptamos a los hermanos a ver porque siempre se está pensando como en un regalo ¿no? ¿sí? dar y recibir no pienses en eso la cosa es espiritual a lo que me refiero o dar una sadaka de dinero una ofrenda de dinero a alguien y que te la revuelvan no, no, no no me estoy refiriendo a eso hermanos preciosos preciosas en el eterno yashua no entonces no solo se se recibe sino que damos ¿cómo es eso? damos alegría damos sabiduría o sea el conocimiento que el eterno nos ha dado lo compartimos por eso tú estás conectado y lo digo con humildad porque es el Ruajaco dice en mí quien te está hablando ¿de acuerdo? ahora escuchen muy bien porque voy a entrar a un punto muy importante con todos los puntos que ya vimos la luz de Yahweh en el yashua no se atenúa por el hecho de que tú no la quieras ver voy a volver a repetir este concepto porque es importante la luz de yashua no se atenúa ni se apaga menos por el hecho de que tú no la quieras ver ¿de acuerdo? la luz de yashua va a seguir por la eternidad tanto que en la nueva jerusalén no habrá yarushalayim no habrá sol porque él es la luz porque él es la luz los que entendemos estos conceptos y nos gozamos en ello entonces sabemos de lo que estamos hablando y lo percibimos ahora la plenitud de esa luz es invisible muchos se imaginan el eterno quiso que prendiéramos la menorá que tuviera que le mostró la menorá a Moisés la menorá del cielo para que hubiera algo tangible que ver pero la luz no se ve como tal es imperceptible al menos en esta tierra cuando aparece a un ser no alienígena un malaj resplandece eso sí porque viene de otra dimensión y eso es lo que el diablo va a tratar de hacer para engañar a muchísimos billones de personas pero bueno ahora el Ruah Akodes nos despertó a ti y a mí el Ruah Akodes nos ayuda a compartir la Torah porque sin el Ruah Akodes no podíamos hacer nada es cosa de que tú te dejes bautizar por el Ruah Akodes y entonces de esa manera tú empiezas es el Ruah Akodes quien despierta a otros a través de ti a través de mí la gloria es para Yahshua lo sabemos entonces hermanos esto es dar testimonio de quién es Yahshua Hamashiach si no damos testimonio de quién es Yahshua Hamashiach ahora mucha atención escuchen muy bien ese es el punto clave por favor mucha atención yo no te podía explicar ahorita de milagros si no hubiera dicho todo lo anterior el problema es que muchos hermanos atención a esto nadie se duerma están enfermos de cosas graves por ejemplo que para la ciencia médica son incurables porque se peca todavía hay mucho ego mucho orgullo mucha religiosidad mucha hipocresía entonces no se dan los milagros a ver mucha atención por favor hablar de milagros estos no tienen cabida en la eternidad anótalo voy a explicar algo muy serio muy importante hablar de milagros es decir estos los milagros no tienen cabida en la eternidad se necesitan aquí en la tierra aquí no en el cielo en el cielo no se necesitan los milagros repito por cuarta vez creo hablar de milagros estos no tienen cabida o lugar en la eternidad se necesitan aquí donde es necesaria la curación en el cielo ya no es necesaria la curación ahora hay ciertos conceptos por ejemplo en apocalipsis 22 21 22 cuando se habla de la nueva jerusalén y las hojas el árbol serán para sanidad etcétera etcétera pero eso ya quedó explicado en los temas de apocalipsis quiero que vayan allá para que lo vean eso les despierta el apetito entonces empiezan ustedes a buscar los temas y empiezan a estudiar y eso me gusta eso es lo que quiere el eterno si yo lo explico aquí entonces meto un tema por otro y no 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 vayan a los temas repito si tú cumples todo lo que yo acabo de explicarte se trata testimonio de quién es Yahshua Mashiach hablar de milagros no tiene lugar en la eternidad sino que se necesitan aquí aquí es donde se necesita o es necesaria pues la curación la sanidad en el cielo ya no en el cielo no aquí ahora punto muy importante por favor no puedes hacer milagros para ti mismo yo no puedo hacer milagros para mí mismo no yo puedo orar al eterno Yahshua para que haga milagros en ti si perdiste tu trabajo me pongo a orar fuera de Shabbat si estás enfermo o sea tienes un problema de salud me pongo a orar y es válido orar en Shabbat si tú vas a emprender algo muy importante ahora como se están poniendo las cosas tengo que estar orando constantemente pero yo no puedo orar para un milagro de mí mismo puedo pedirle misericordia al eterno para mí como tú puedes hacerlo para ti pero no puedes hacer milagros para ti mismo hermano si pues es cuestión atención de recibir y primero de aceptación si no se acepta todo lo que yo ministré que es basado a la palabra porque fui dando citas bíblicas aunque ahorita no fuimos a ellas pero tú ya te la sabes a veces de memoria entonces las cosas están invertidas primero es recibir a Yahshua si y que él nos reciba a nosotros en primer lugar más bien y cumplir todos los mandamientos y entonces de esa manera ya recibimos la salvación y ya podemos darla no la salvación la sanidad y es Yahshua quien la da nosotros orando nada más ahora aquí en la tierra dar ocurre primero nosotros primero damos y después recibimos atención en la eternidad dar y recibir ocurren simultáneamente porque ya no hay este tiempo tú dirás bueno de qué me habló el día de hoy cómo está un poco confuso voy a volver a repetir ciertos conceptos para que te quede claro el Rojacodes nos despertó el Rojacodes va a despertar a más personas y lo está haciendo porque hay lluvia tardía a través de nosotros no nada más de nosotros sacase de ustedes hermanos hermanas si y ya cuando los amigos decidan ya guardar el Shabbat aleluya entonces bueno los empezará a usar ahora hablar de milagros decía yo no tienen lugar en la eternidad se necesitan aquí si donde es necesaria la curación y no puedes hacer milagros para ti mismo puedes orar para que el eterno tenga compasión o no oramos el Salmo 123 si de acuerdo es cuestión de recibir y dar de aceptación etcétera etcétera aquí en la tierra primero ocurre digamos el dar si hay alguien que tiene iniciativa y dice yo voy a dar una despensa a los pobres voy a ayudar a este hermano que está necesitado etcétera pero en la eternidad no es así hermanos yo quisiera que ya pensaran todos más en los cielos que en la tierra ya 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 viene pronto y todavía estamos en pañales porque muchos siguen pensando en sus cosas terrenales en sus cosas físicas si de acuerdo los hermanos no quieren salir de Estados Unidos por su trabajo por su coche sus camionetas sus propiedades seamos honestos por favor seamos honestos ves que el ego si reina en ti de acuerdo el ego primero yo pero ya eso ya viene y es un mandamiento salir del medio de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados y recibir parte de sus plagas el ego sigue reinando no os hagáis no os hagáis yo los amo mucho a todos pero les estoy ministrando de parte de Rojaco si yo te caigo gordo te caerá gordo el Espíritu Santo piénsalo porque es una blasfemia entonces en la eternidad dar y recibir ocurren simultáneamente eso es inmediato ahora cuando se aprende atención a esto que dar es lo mismo que recibir ya no hay necesidad de tiempo por eso yo me siento no me siento ya tanto en este planeta aunque sigo ministrando y sigo consultando como médico fuera de Shabbat y ya no al ritmo de antes pero bueno voy a volver a repetir el concepto cuando se aprende que dar es lo mismo que recibir ya no hay necesidad de tiempo y donde no hay tiempo es en la eternidad con Yahshua y él ya viene tú existes atención tú existes siempre en la mente de Yahweh pero tú eres el que no tienes en tu mente siempre a Yahweh por eso yo decía hay días malos si hay días malos y buenos pero Yahshua siempre es bueno entonces la idea si tú existes siempre en la mente de Yahweh pero en tu mente no siempre está Yahweh y si quieres pasar a la eternidad y te lo digo de una vez con amor pero con exigencia tienes que tener en tu mente todo el tiempo a Yahshua sea el trabajo que tengas entonces así ya no desea uno nada de lo que el mundo ofrece nada porque sabemos que este mundo es perecedero pasa rápido ¿de acuerdo? si y el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim y voy terminando después de todo lo que yo te acabo de ministrar todo lo demás no significa nada no significa nada y eso yo le llamo entendimiento y Yahshua lo dice en esta forma el que tenga oídos para oír oiga él se está refiriendo Yahshua bendito es su nombre el rey de la gloria al entendimiento me voy a poner de pie bendito es el abacados esta ministración es muy profunda hermanos no la echen a la basura porque es de la palabra padre danos más luz para hacer luz para otros bendito Yahshua esta ministración le decía no le echen a la basura no es una recta final no vale nada no esto vale oro porque es de la palabra te fui dando citas bíblicas que tú vas a buscar si ya después que se ha subido el vídeo lo vuelves a poner lo empiezas a estudiar esta cita y la buscas de acuerdo padre te damos toda gaba por tu palabra tú eres bueno tu palabra es como jabón de lavadores como espada de dos filos que penetra si no corta por un lado corta por otro padre he cumplido lo que tú me dijiste exhortar edificar y consolar y yo te pido que des consuelo aquellos que son obedientes a tu palabra bendito Yahshua Mashiach omen omen y bendito es el abacados aleluya después de esta administración se los advierto hermanos de buena fe muchos van a decir no yo me zafo no yo ya no quiero nada no ya no quiero nada ya está se va a cumplir claro que sí pero nosotros seguiremos exaltando al todopoderoso Yahshua porque él ya viene vamos a cantar dos halelod en aquel día soy el autor su servidor de letra y música y los arreglos musicales son de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero la segunda jale él él es nuestro gozo de nuestro amado Isaías cantemos al eterno hermanos recibe abacados estas jale lot son para ti bendito Yahshua Mashiach omen ve omen